Hoy me despediré Caminaré solo otra vez Sabré también, muy bien Que no eras dulce como la miel Quizá un capricho fue O sinceramente la amé Ya estuvo bien, lo sé No pensaré si me equivoqué Ella no lo supo ver Quemando las ideas me voy Caminando en una calle gris Viendo la lluvia caer bajo el sol Ayúdame a entender En cuál parada me bajaré Y si reí o lloré Al menos fue por una mujer Ella no lo supo ver Quemando las ideas me voy Caminando en una calle gris Viendo la lluvia caer bajo el sol Y si reí o lloré caer bajo el sol Ella no lo supo ver Quemando las ideas me voy Caminando en una calle gris Viendo la lluvia caer bajo el sol Y si reí o lloré caer bajo el sol Finalmente la lluvia caer bajo el sol Y si reí o lloré caer bajo el sol Matilde en una calle gris Si reí o lloré caer bajo el sol Y si reí o lloré caer bajo el sol Y si reí o lloré caer bajo el sol